Gracias. Sí, ya soy yo, permítame. Gracias. 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 Hola a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Creo que comenzaremos, ¿no? Ok. Muy buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Hernández Velázquez. Soy coordinador de desarrollo académico e innovación educativa de la Huancoaquimalti. Les damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos a este primer taller del ciclo de webinars enfocados al uso de herramientas prácticas para la enseñanza a distancia, organizado por la Coordinación de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Huancoaquimalti. Y cuyo propósito es que los participantes aprendan el uso de algunas herramientas tecnológicas que les permiten hacer más dinámico su material para mejorar sus actividades y recursos de enseñanza. La institución de todos, la instructora, perdón, de todos los webinars será la maestra Irma Susana, Rodríguez Horta. Esto obedece a la experiencia que tienen impartir este tipo de talleres, además de ser especialista en el manejo de herramientas tecnológicas para la docencia. La maestra Susana es licenciada en Ingeniería en Electrónica, con especialidad en Sistemas Digitales por la UAM. Cuenta con dos maestrías, la primera en Ciencias de la Computación y la segunda en Educación y Docencia. Actualmente es docente y tutora de webinars y cursos de formación tecnopedagógica por la Universidad Iberoamericana. El taller de hoy es Classroom como apoyo a mi asignatura. Los dejo con la presentación, no sin antes darle las gracias a la maestra Susana por su entusiasmo y colaboración en la impartición de estos webinars. Les informo que al final se tendrán 15 minutos para resolver algunas dudas que vayan surgiendo conforme la presentación de la maestra Susana. Es importante señalarles que para tener una mejor calidad en este taller, les pedimos por favor, mantengan apagado su audio y video. Sin más, los dejo con la maestra Susana. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto, si me escuchan, sí, ¿verdad? Sí, un gusto de estar con ustedes, de estar compartiendo este espacio y bueno, pues regresar a mi alma mater. Pues vamos a empezar el día de hoy con nuestro webinar de Classroom para apoyo a mi asignatura. Voy a apagar mi cámara también para que esto fluya mejor. Permítanme. Ok, y bueno, vamos a dar inicio. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en este momento? Bueno, vamos a estar trabajando con la herramienta precisamente de Classroom que es parte de la suite que nos ofrece Google Educación. Ok, entonces, bueno, ya estoy compartiendo aquí mi pantalla. ¿Y cuáles son los objetivos en este momento? Pues es precisamente que cuando nosotros terminemos este pequeño webinar, pues tengamos las herramientas necesarias para utilizar Classroom como una herramienta básica para la administración de nuestra asignatura, de nuestro curso, de nuestro taller, lo que estemos trabajando. ¿Cuál es el temario que les compartieron también respecto a este webinar? Vamos a estar viendo, bueno, qué es Classroom, acceso a navegación, crear una clase, la comunicación de nuestra clase, la estructura del espacio de clase, el que hay con su relación con la carpeta de Google Drive y lo que es calificaciones y asignación de tareas. Les voy a pedir para, pues, más o menos ver cómo estamos nosotros todos en el grupo integrados que me permitan, a través de su dispositivo móvil, de su teléfono, que puedan escanear este QR que les estoy mostrando y a través de él me puedan compartir cuál es su experiencia con Classroom. Si alguna vez han trabajado con él, si nunca, si es mínimo lo que han utilizado, me gustaría, por favor, que me apoyaran escaneando este QR con su dispositivo, quien lo tenga en la mano, ¿no? De preferencia, pues, como que la mayoría, ah, perfecto, mucha. No, pues, entonces, aquí ya tenemos también con experiencia, ¿no? Que a lo mejor lo que vamos a hacer, pues, va a ser ahondar en algunas cosas, tal vez, ¿no? O quizás nos ayudaran precisamente a establecer algunos puntos que a lo mejor habíamos olvidado por ahí. Los sigo aquí esperando para recibirlos y estar compartiendo con ustedes. Bueno, pues, ya tenemos aquí ya 17 personas que han participado en esta pequeña encuestita de cómo tenemos o cómo ha sido nuestra experiencia con Classroom, ¿no? En su mayoría, bueno, pues, hasta ahorita estamos viendo, visualizando que, pues, es mínima la experiencia. Son poquitos los que ya tienen mucho más experiencia y algunos, pues, ninguna. Pero, pues, todos somos bienvenidos, ¿verdad? Para quien tenga mucha experiencia, bueno, pues, a lo mejor encontrar a puntos de mejora, puntos de oportunidad o cosas que quizá no conocía o simplemente reafirmar lo que ya había trabajado, ¿no? Y para quien tiene la experiencia mínima, pues, bueno, pues, ya llevamos un poquito de camino andado y súper, ¿no? Y quien no tiene ninguna experiencia, pues, seguramente se va a llevar muy buenas herramientas aquí para su curso. Entonces, bueno, somos 60. Creo que por ahí tienen algunos problemas para entrar, pero no se preocupen. Más o menos quería hacer como un censo de cómo estamos constituidos, ¿no? Hasta ahorita lo poquito les demuestra que tengo de 22 personas de 60, pues, bueno, es alrededor de 13, ¿no? Voy a pasar a la siguiente diapositiva porque, bueno, no nos vamos a pasar todo el tiempo aquí con la encuesta porque si no nos vamos a demorar mucho y lo que es la parte esencial, pues, la estamos dejando, ¿ok? Entonces, me voy a la siguiente diapositiva. ¿Qué es Classroom? Bueno, pues, Classroom es una herramienta gratuita de lo que es la suite de Google en donde nos va a permitir que nosotros tengamos una administración de nuestro curso. Classroom no llega a ser ni tener las características de un LMS, sin embargo, es una herramienta muy poderosa, muy fácil de utilizar, tanto para nosotros profesores como para nuestros alumnos y es otra oportunidad que tenemos, pues, para nosotros tener de una manera organizada nuestros cursos. Tanto podemos hablar de cursos virtuales, de cursos, este, híbridos o incluso hasta de cursos presenciales, ¿no? ¿Por qué no? De ya no recibir la entrega exactamente de nuestras actividades o nuestras tareas en papel. Algunas a lo mejor sí, pero ahí nos estamos ahorrando también el hecho de un papel de ir y venir, ¿no? Quizás de nuestro estilo de trabajo. Nos va a permitir, bueno, como tal, les acabo de mencionar, pues, crear aulas virtuales, independientemente del ambiente de aprendizaje que estemos manejando. Es multiplataforma porque no importa el sistema operativo que tengamos. Estemos trabajando con iOS, o sea, Mac, con Windows, nosotros vamos a poder trabajar con él. Por otro lado, pues, bueno, una cosa súper importante es que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con Google Drive, en donde nosotros vamos a tener almacenado, pues, todo el trabajo que realicemos y el trabajo que nuestros alumnos también están realizando. ¿Qué puedo hacer en Classroom? Bueno, voy a poder organizar y compartir contenidos, ¿no? De mi clase, de mi curso, de mi taller, de una forma idónea. Ya una vez que yo haya planeado, una vez que yo tenga perfectamente claro cómo está la estructura de mi curso, de mi taller, de mi asignatura, pues, ya puedo organizar y compartir contenidos. Puedo, a través de Classroom, tener entregas y un seguimiento de mis alumnos de esas entregas, ¿no? Esas entregas pueden ser cualquier tipo de archivo, incluso el soporte que tengo es a través de Google Drive y de las herramientas que maneja Google Drive, como un editor de textos, de tablas de cálculo, presentaciones, formularios, todo lo que maneja a través de la suite de Google Educación, yo voy a poder tener todo ese tipo de entregas o de compartir contenidos, ¿no? Me va a permitir, pues, también otorgar una retroalimentación adecuada a nuestros alumnos. Una vez que hagan las entregas, yo puedo dar calificaciones y puedo dar una retroalimentación adecuada. Y, bueno, ya un poquito como la fase ya más completa es el llevar la administración de mis calificaciones, no solo de calificar y que ellos reciban su retroalimentación, sino también por hacer una configuración de tipo puntaje 100% o unas calificaciones por ponderación, en donde yo ya, por ejemplo, tengo rubros de ponderación perfectamente establecidos en mi esquema de evaluación, ¿no? Que tengo el 30% de tareas, el 20% de actividades, el 50% de exámenes, y entonces yo tener una calificación ponderada final para mis alumnos, ¿ok? Voy a poder trabajar desde mi computadora, desde el sitio, en la versión web, y también puedo trabajar desde mis dispositivos móviles, llámese teléfono inteligente o tableta. Aquí la recomendación es que cuando vamos a estar subiendo contenidos y como que vamos a estar más metidos, pues, sería lo mejor trabajar en el sitio web de mi computadora, ¿no? Es mucho más cómodo. Sin embargo, lo puedo hacer, ya siendo ya más expertos y todo, en mi teléfono inteligente o en mi tableta, ¿no? Solamente que en el teléfono inteligente, pues, desde por lo pequeño o la versión, la aplicación, pues, sí tiene algunas limitaciones también. Esto lo podemos bajar, ya sea, bueno, en el store de cualquiera de los sistemas operativos con los que estemos trabajando. Y, bueno, ¿qué necesitamos para entrar a Classroom? Que fue una de las cosas que establecimos en los requisitos, ¿no? De preferencia, el navegador Chrome, ¿no? Es ideal para trabajarlo con una herramienta de Google, ¿no? Obviamente. Y, indispensable, la cuenta de correo electrónico Gmail. Hay dos tipos de cuentas en lo que es el establecimiento de una cuenta de correo. Respecto a las cuentas de correo, tenemos las cuentas de Google Workspace, que son cuentas asociadas ya a una cuenta institucional, en donde nos los otorga ya la institución en la que estemos trabajando. Nos otorga nuestros accesos a nuestras cuentas. Es una licencia que se está pagando a nivel institución. Y nosotros tenemos acceso a ella sin ningún problema. El Google Personal, yo puedo hacer una cuenta de Gmail de manera personal. Obviamente, entre ambos casos, pues, hay una diferencia. Una diferencia, precisamente, de lo que puedo disponer, ¿no? Tengo las cuentas específicas a nivel institución y las cuentas personales. Tengo diferencias en, pues, lo que la cantidad, por ejemplo, de profesores y alumnos que puedo tener dentro de mi trabajo o de mi espacio dentro del Classroom. En la cuenta personal puedo tener 250. En lo que se refiere a la cuenta institucional, puedo tener 1.000. Esto no quiere decir que, bueno, entonces no voy a poder trabajar así tan abiertamente o todo en mi Classroom con una cuenta personal de Google. Sí, claro que sí. Ahí, con lo que nos ofrece de manera gratuita, la verdad, se pueden hacer muchas cosas, tener varias aulas, pero sí tenemos que conocer, pues, como las limitantes que tenemos, ¿no? Aquí este cuadro, bueno, se los estoy compartiendo, pero realmente es la fuente que nos ofrece Google Classroom en su página de soporte. Esto, pues, puede cambiar, ¿verdad? Porque de acuerdo a cómo se van haciendo las revisiones, de las diferentes herramientas, pues, bueno, se va actualizando, ¿no? Entonces, solamente para que ustedes vean o identifiquen cuáles son las diferencias o las ventajas, de alguna manera, de tener una cuenta institucional. Sin embargo, el tener una cuenta personal, pues, no está nada mal, ¿no? Entonces, seguimos. Para tener nuestro acceso a nuestro Classroom, bueno, la recomendación es que nos vayamos directo a esta dirección que vamos a teclear en nuestro renglón o espacio de URL. Me voy a ir saliendo de aquí para irlo haciendo con ustedes, ¿ok? Nosotros nos podemos ir directamente, déjenme dónde estoy, ahí estoy. Nos podemos ir directamente a teclear la dirección que les acabo de mostrar aquí en la presentación. Déjenme se los pongo. Classroom.google.com. Entonces, lo podemos teclear tal cual, tal cual. Ay, perdón. Classroom.google.com. Y le doy Enter. A mí me lleva directamente a mi acceso, pero me voy a salir para hacerlo con ustedes. Voy a teclear nuevamente Classroom.google.com. Y me va a llevar a seleccionar la cuenta. Si es que ustedes tienen varias cuentas con las que estén trabajando, pues, ya seleccionan con la que van a trabajar. Quizás tengan su cuenta institucional y su cuenta personal. Ustedes eligen con la cual van a trabajar en este momento. Yo les pediría que si me dieran el mejor seguimiento o conforme vamos trabajando para que ustedes vayan probando, sobre todo los ya experimentados. Y los que no son tan experimentados, bueno, que traten de seguirme lo más posible, aunque pues después van a tener acceso a la presentación. Voy a entrar yo con mi cuenta. Ok. Aquí, bueno, me está pidiendo mi contraseña. Ahí, ya no me acuerdo cuál es. Tantas contraseñas, ¿verdad? Que, bueno. Ahí está. Y, bueno, ya acabo de entrar a mi espacio. Yo, en este caso, y a lo mejor algunos de ustedes, tendrán ya aulas, este, ya que hicieron el intento de cómo hago esto, cómo hago este trabajo, o aulas que incluso ya en algún momento estuvieron, este, trabajar, ¿no? Entonces, yo aquí tengo dos aulas. Yo tengo aquí una aula que se llama UMC. Voy a entrar en ella solamente ahorita para manera de qué es a lo que vamos a llegar, ¿no? Ahorita voy a hacer junto con ustedes una aula, este, de cero. Entonces, yo les voy a mostrar qué es lo que vamos a tener. Al final, yo voy a tener mi aula. Yo, por ejemplo, aquí tengo mensajes, avisos que proporcioné a mis alumnos, e incluso mensajes que ellos me pueden ir retroalimentando de entrada en la parte principal. Tengo mi espacio de trabajo, que es donde tengo toda la estructura de mi curso, ¿ok? Aquí los conocemos como temas. Y aquí tengo, por ejemplo, abrí un espacio de presentación de cursos, cómo diseñar ambientes y recursos de aprendizaje, aplicando el modelo ADI, 3.000 proyecto. Y abrí espacios de actividades en clase, tareas, exámenes y proyectos. Esto, ustedes lo pueden estructurar de acuerdo a su estilo, de acuerdo a cómo hayan estructurado su curso, su taller, e identificar cuáles van a ser los temas o bloques principales que van a trabajar. En cada bloque, como por ejemplo aquí en presentación, yo tengo una presentación que subí relacionada con la presentación de mi curso. Tengo temas que estoy compartiendo con mis alumnos. Les comentaba, pueden ser presentaciones, pueden ser archivos de Excel, bueno, del formato Excel, Word, todo lo que se les ocurra, compartir un link a un video, todo, todo, todos los materiales que yo quiera compartir relacionados, por ejemplo, en este caso, a mi unidad de cómo diseñar ambientes y recursos de aprendizaje. Yo, por ejemplo, en mis actividades, yo tengo un apartado específico de actividades de clase, en donde aquí voy generando, asignando las tareas que yo voy a ir realizando, bueno, más bien las actividades que yo voy a ir realizando durante, conforme va transcurriendo mi clase, y que me las tienen que entregar mis alumnos. Tengo otro apartado de tareas, que es el trabajo en casa, ¿verdad? Entonces, igual tengo espacio que yo genere en espera de que mis alumnos entreguen, o bien, si en este caso, ya entregaron espacio para hacer exámenes. Si bien yo a través directamente de Google Chrome no puedo generar un examen, si lo puedo hacer a través de Google Chrome, pero utilizando la herramienta de Google Forms para poder hacer un examen. Entonces, pues ahí lo tengo resuelto. Y luego tengo la parte del proyecto, que también lo tengo como una entrega. Esto es a lo que vamos a llegar, ¿no? No se preocupen. Tengo las personas aquí, nada más tengo a mi alumno ficticio. Yo, mira, yo, 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 yo soy mi alumno ficticio. Por ahí mandé otra invitación, pero no me contestaron. Entonces, tengo dos alumnos, uno por confirmar que estoy invitando y el otro alumno que sí está activo. Esto es lo que ustedes van a tener en su momento, toda su serie de alumnos. Tengo mi tablero de calificaciones, en donde yo, en este caso, solamente tengo aquí listado a mi alumno activo. Ya tengo su calificación general y tengo las calificaciones que está cada uno de ellos. Esto es a lo que vamos a llegar esta tarde. Entonces, me voy a regresar ahí donde ustedes me están esperando. En el tablero general. Y vamos juntos a empezar a generar una nueva clase y a empezar a configurar algo similar a lo que acabamos de ver. Entonces, para ello, me voy en la parte superior. Sí, a ver, ahí está. En la parte superior de donde dice Classroom, me voy hacia la derecha y voy a encontrar el ícono de suma que dice crear, unirse a una nueva clase. Cuando yo vaya a tomar una clase, ya sea como profesor adjunto, para cooperar con otro profesor o incluso como alumno, yo también me voy a ir a través de este ícono. Le voy a dar clic en sumar y ya sea unirse a clase, si es que me están invitando a una clase en específico o crear una clase. En este caso, me voy a ir a crear una clase, ¿ok? Y me dice que voy a usar Classroom y que lo que les decía, que forma parte del Workspace for Education. Y bueno, si quiero más información, voy a ver lo que es la parte de privacidad y seguridad. Y bueno, pues leo toda esta parte que generalmente no la leemos, ¿verdad? Y que es tan importante. Pero bueno, le voy a poner que he leído todo el aviso anterior. Y voy a dar Continuar. Aquí voy a empezar con la configuración de mi clase, con la configuración de mi curso. Y voy a empezar por darle un nombre, que aquí nos está diciendo que es un parámetro totalmente obligatorio. ¿Ok? Entonces voy a empezar y le voy a poner, el otro le puse WAMC, ciclo de webinars. Le voy a poner, específicamente a esta clase, le voy a poner webinars, Classroom. ¿Ok? En sección es solamente si nosotros queremos tener como, ya tenemos algo mucho más clasificado en cuanto a que son varios cursos o varios aulas relacionadas con Classroom. Pues bueno, yo puedo ponerle un código específico. No es necesario que lo ponga. Lo único que sí es obligatorio es el nombre de la clase. Los demás los puedo omitir. Sin embargo, lo voy a poner. Aquí materia, pues bueno, no sé qué materia, pero lo voy a poner Educación Continua, ¿no? Y aquí el aula le voy a poner, que como es nuestro primer curso y todo, le voy a poner Aula. Le voy a poner Aula 0. ¿Ok? Y simple y sencillamente voy a dar Crear. Crear. En este momento estoy creando mi nueva clase, mi nuevo curso, mi nuevo taller para empezar a subir contenidos y bueno, empezar a trabajar. Aquí ya lo creé, Webinar Classroom. Y me dice un código de clase. Ahorita les voy a explicar para qué es. Pero me van a preguntar, bueno, pero ¿y dónde quedó el tablero principal? ¿Cómo regreso? ¿Cómo puedo moverme a otra aula? Bueno, en la parte superior izquierda tenemos un iconito de rayitas que dice Menú Principal. Este iconito nos va a llevar a que nos vayamos a específicamente al curso que estamos buscando, si es que ya tengo declaradas varias clases, a clases archivadas. Ahorita les voy a especificar para qué sirve. Y me voy a Clases. Ahí está. Ahí está mi icono general. Me voy a detener un poquito para explicarles lo que son las clases archivadas. Yo puedo, a lo mejor ya tengo todo este tablero lleno de clases o clases que creé y que ni siquiera usé y no sé ni para qué están ahí, ¿no? Y las quiero borrar. Bueno, una, me puedo ir a archivar mis clases, a lo mejor de ciclos anteriores, que no las quiero tener así como en vista general. Entonces me voy a ir a darle en los tres puntitos y me voy a archivar. ¿Ok? Y me dice que voy a archivar la clase y que también voy a archivar a todos los participantes y los profesores no van a poder modificar ni hacer nada. Se va a quedar archivada, no voy a poder modificar ni hacer nada. Y le voy a dar que sí. Ahí, archivada. ¿Ok? Y ya desapareció. No, pues no nos preocupemos. En la parte superior izquierda, nuevamente el icono. Ahí, nuevamente el icono. Nos vamos a Clases archivadas. Y ahí está. Aquí voy a tener todas mis clases que las tengo como en stand-by para poder en otro momento trabajar con ellas. Las puedo recuperar. O bien, para borrarlas, porque a lo mejor es una clase que hice nada más aquí si ni siquiera la utilicé. Esta es la única forma como voy a poder borrar clases. Desde el tablero principal no puedo borrar. ¿Ok? Entonces en este momento voy a eliminar esta que ni me servía como para nada. Y ya me dice, ¿no? ¿Estás seguro, no? Sí, sí, estoy segura. Después de aquí ya no la puedo volver a recuperar. ¿Ok? Me voy a regresar otra vez al icono de menú principal y me voy a ir, aquí ya veo las dos anteriores, o me voy a ver todo el tablero. Ahí está el tablero. Aquí está la que les mostré que ya tengo hecha. Y me voy a regresar a la que estamos realizando juntos. Ahí estamos, Webinar Classroom. Y yo puedo, de entrada, Classroom me está sugiriendo esta imagen. Yo puedo seleccionar un tema diferente, o sea, una imagen diferente para que sea como característico para mis alumnos que me puedan identificar. Y le doy seleccionar tema. Yo aquí tengo una serie de temas que me sugiere Classroom para poder cambiarle, ¿no? Y, bueno, yo puedo utilizar la que yo quiera. Puedo utilizar esta, la que estaba, y seleccionarla. Simplemente selecciono el tema y listo. O bien me permite subir una foto que yo tenga dentro de mi computadora, arrastrarla aquí para cambiar el tema, ¿ok? Esto simplemente lo que hago es, abro mi administrador de archivos. Déjenme buscar dónde está mi administrador de archivos. Aquí está mi administrador de archivos. Y simplemente lo que voy a hacer es traerme un, este, una tipo imagen. Déjenme ver si tengo aquí. Bueno, esta tal vez. Esta. Y solamente la arrastro al espacio. Ok. Es demasiado pequeña. Ok. Tenemos que cumplir ciertas características, ¿no? De que debe ser de menos de 800 píxeles y de ancho, de ancho y de 200 píxeles de alto. Esta imagen que quería yo subir está muy pequeñita. Pero, bueno, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Cómo lo puedo cambiar si yo quiero traer una imagen que tengo dentro de mi computadora y simplemente la voy a arrastrar y la voy a jalar. Ya aquí en su momento, como en este caso, Classroom indicará si es una imagen apropiada, si necesito buscar una de mayor tamaño o incluso a lo mejor si quiero meter una que está demasiado grande. Ahorita no nos vamos a entretener en esto porque, pues, no es así como la esencia, pero ya saben cómo hacerlo. Entonces, le voy a dar cerrar. Le voy a cerrar aquí y conservamos el mismo tema que teníamos. Entonces, ya de aquí me voy a ir a la parte superior. Yo tengo mi Webinar Classroom que es el que acabo de crear. Este es mi tablón principal. Mi trabajo en clase son cuatro pestañas que yo tengo. La principal, el trabajo en clase que yo es donde voy a configurar cómo va mi curso, cómo lo voy a estructurar, las personas que es donde voy a invitar a mis alumnos o ahorita les voy a indicar la manera en que también los podemos invitar y cómo voy a ir viendo las calificaciones. Pero me voy a ir primerito al engrane que está casi junto a mi foto de perfil. Este pequeño engrane me va a permitir configurar los detalles de la clase que acabo de crear. Si ustedes recuerdan la ventana cuando lo creamos nos pedía el nombre de la clase pero no nos daba una descripción. Ah, pues aquí ya puedo decir una descripción específica para que mis alumnos la identifiquen y le voy a poner, por ejemplo, este Webinar Único, ¿no? Por ejemplo. ¡Ay! Webinar Único. ¿Ok? La sección como les comentaba si quiero dar más detalle. Vamos a algo un poquito más importante. Códigos de invitación. Yo puedo gestionar los códigos de invitación. Lo puedo desactivar para que no cualquiera que tenga un código pueda entrar a mi clase. sino que yo pueda hacer invitaciones específicas. O si me lo quiero facilitar y lo quiero usar más fácil para mis alumnos, bueno, voy a activar este código de clase. ¿Ok? Y entonces me va a generar un enlace de invitación que solamente con dar en este ícono de copiar enlace de invitación yo lo copio y es el que puedo compartir con mis alumnos para que se conecten y que yo los pueda tener como participantes dentro de mi clase. O bien un código de clase. Aquí tengo mostrar en clase el código de clase. ¿Ok? Yo puedo proporcionarles a mis alumnos como en este momento con ustedes este código para que se inscriban. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba con dos o tres personas. No nos vamos a entretener a que todos se inscriban porque si no ni terminamos ni nada. Entonces yo le voy a dar a guardar aquí en este momento y para que ustedes vean cómo se inscriben sus alumnos. El código de clase aquí está. Ustedes en donde están si quieren pueden salirse si alguien quiere inscribirse ahorita como prueba para ayudarme a hacer la prueba aquí con este aula que acabo de crear. Nos vamos al menú principal nos vamos a clases y le dan por favor crear o unirse a una clase y le van a dar unirse a clase. Aquí donde dice el código de clase van a teclear el número de la clase que yo les voy a proporcionar dentro de nuestra clase de mi clase que estoy creando. Lo voy a hacer más grande si alguien me puede ayudar de todos los que estamos aquí participando a introducir una vez que ya están en su espacio de su clase de agregarse a una clase puede introducir este número de ingreso para que ustedes puedan y podamos mostrarles quién se ha inscrito a mi clase. Se los comparto en el chat por si tienen alguna duda o bien también si alguien me ve por allí y copia la URL para incorporarse a mi clase. No todos, solamente hay algunos nada más que me hagan el favor de incorporarse. Ok. Bueno, espero que alguien ya se haya incorporado por ahí y voy a ver una vez que alguno de ustedes ya me hizo el favor de entrar a la URL que compartí en el chat e inscribirse a mi clase Webinar Classroom o que entró a través de quiero ingresar a una nueva aula y está tecleando el código que les proporcioné pues entonces me voy a ir a personas voy a ver si alguien ¡Ay sí! Muchas gracias ¡Perfecto! Con eso nos quedamos ¡Ya gracias! Ya no quiero más alumnos Ok. Perfecto. Entonces ya vemos aquí que la maestra Berenice ya se inscribió Paola Verónica Juan Daniel y la WAMSE virtual Ok. Ya tengo alumnos entonces como ustedes pudieron apreciar es muy fácil que yo pueda tener o darles ingresos a mis estudiantes ¿No? Ya sea por la invitación que compartí o bien por este sí quizás no te permite registrarte con la cuenta no pero sí te puede permitir si estoy en cuenta personal dime ya que cuenta institución sí no hay problema sí lo que pasa es que yo estoy utilizando una cuenta personal también no tengo cuenta institucional entonces quizás sea eso pero por ejemplo WAMSE sí se pudo se pudo inscribir aún sin ser este siendo cuenta institucional me supongo bueno entonces ya aquí tengo a mis alumnos inscritos ya vieron qué fácil pasamos de inscribirnos a nuestros alumnos entonces me voy a regresar nuevamente al engrane de la parte superior derecha exactamente yo tengo cuenta personal y las cuentas institucionales por la configuración que tienen seguramente no pueden entrar a inscribirse a una cuenta personal entonces ya tengo los nombres de Webinar Classroom ya tengo bueno esto ya ya lo explicamos como lo vamos a mostrar en la clase y bueno aquí dice el tablón los alumnos pueden publicar y comentar esto es yo les voy a dar la libertad a mis alumnos de que si recuerdan en el tablón déjenme me cambio aquí de pestaña para que se vea me voy a aquí está el que estamos usando aquí está mi tablón esto es yo voy a publicar algo y mis alumnos puedan responder entonces yo lo tengo habilitado en el en la configuración tablón los alumnos pueden publicar y comentar ustedes pueden seleccionar de sólo los profesores pueden publicar y comentar o los alumnos pueden sólo pueden comentar yo lo voy a dejar en que los alumnos sólo pueden comentar esto dependerá bueno de cómo ustedes van a tener la interacción con sus alumnos y les van a permitir publicar en lo que son como las noticias o los avisos generales dentro del tablón principal de este de Classroom o este o se los van a limitar ok entonces voy a aquí tengo la configuración voy a ir a escribir yo a mi tablón ok y le voy a poner le voy a poner hola a todos y bienvenidos ok en el tablón al dar un anuncio yo puedo escribir el mensaje le puedo dar determinados formatos si está un poquito limitado pero bueno es suficiente como para un mensaje sin embargo yo puedo incorporar archivos provenientes de mi Google Drive aquí la importancia de Google Drive dentro de lo que es mi Classroom cuando estamos utilizando una cuenta personal ahí es donde viene un poquito las limitaciones porque todo lo va guardando en Google Drive sin embargo en las cuentas personales pues esto está limitado no realmente cuando ya manejamos varios grupos de 30 de 40 alumnos si vamos a tener que ir depurando nuestro Google Drive porque se va a ir saturando de todas las entregas que nos van dando nuestros alumnos entonces ahí hay que checar en las cuentas institucionales aquí no hay problema aquí tenemos la capacidad o se tiene la capacidad de poder almacenar yo puedo añadir un archivo de Google Drive como parte del aviso que les estoy dando doy click y me va a llevar a mi carpeta ok me va a llevar a los recientes déjenme que cargue a los archivos recientes o me va a llevar a visualizar toda la unidad ok es decir todo el espacio que tengo disponible en Google Drive con todos mis subdirectorios y todos los elementos que tengo asociados ahí y yo puedo agregarles cualquier este archivo de cualquier tipo aquí tengo PDF aquí tengo este si les estoy diciendo el aviso contesten el siguiente formulario puedo agregar un formulario puedo agregar un archivo de Excel consulten el siguiente archivo para ver cuando la fecha de sus asesorías o que les corresponde sus asesorías de repente no es un ejercicio no recuerden que este es el ejercicio que hicimos en clase entonces ustedes pueden compartir cualquier tipo archivo aquí también aquí también en las noticias o bien pueden subir desde su computadora lo mismo que hace rato me voy a buscar mi carpeta de de este de mi administrador de archivos y por ejemplo yo puedo arrastrar este si no me va a decir que está muy chiquito ok y publicarlo puedo traerme también bueno ya dije subir archivo puedo compartirles un enlace hacia una página no chicos para la siguiente la actividad de la siguiente clase favor de leer el siguiente la siguiente referencia ya sea a una publicación a un artículo ver un video no sé no me puedo ir precisamente agregar un video bueno bueno voy a agregar ok y por ejemplo le voy a poner voy a buscar aquí un enlace por ejemplo voy a buscar este no entonces les voy a compartir este enlace pongo aquí la url y simplemente les doy enlace ya les estoy compartiendo varios elementos en una sola un solo aviso no se vale no es como que lo más didáctico ni lo más idóneo pero esa manera de demostración entonces ya tengo el enlace ahora me voy a añadir un video por ejemplo me voy aquí y por ejemplo voy a buscar un video que esté relacionado con Classroom no entonces lo busco y pues aquí me presenta varios videos no pues bueno a lo mejor yo ya lo tengo localizado y yo ya elijo algún video que yo haya identificado ya sea el tema de Classroom lo que sea o bien si yo tengo la url del video ya localizada no en este caso bueno estoy haciendo una búsqueda déjenme teclarlo otra vez y voy a tomar este ok ya me lo está añadiendo ahorita tengo fantasmas porque está trabajando a ver ahí está y ahí ya añadí una imagen añadí este la referencia a una url específica y añadí un video y a través de una noticia y le voy a dar publicar ok les voy a pedir a mis alumnos que se inscribieron a mi clase que alguien me pueda dar algún comentario porque lo pueden hacer ¿verdad? entonces alguno de mis alumnos que tengo ya por aquí ya no se inscriban más porque si no Tere ahí por favor si me escribes algo Juan Mauricio por favor si me escriben algo en lo que sería su aula acuérdense que para estarse moviendo en el aula ustedes donde se inscribieron la que estamos creando estamos creando Webinar Classroom perdón yo estoy creando Webinar Classroom ustedes son mis alumnos y ustedes están creando seguramente otra aula ustedes tienen las dos entonces las personas que se inscribieron como alumnos pueden estarse moviendo y a través del ícono del Home ¿no? si me voy a clases y ahí se van ubicando entonces voy a ver si alguien me escribió algo ¿ok? ok Juan hola buenas tardes saludos desde ay muchos saludos desde La Paz vas a California un saludo Daniel gracias entonces ahí vemos cómo nos van a ir nuestros alumnos pues tal vez Carmen ya también nos escribió por aquí ahí está Juan Daniel Carmen Wamso Chimilco también gracias Carmen entonces podemos estar viendo cómo podemos interactuar también aquí ¿no? a través de este tablón o de este tablero Tere gracias bienvenida exactamente es muy intuitivo entonces nos vamos aquí a la parte superior derecha de nuestro anuncio y lo podemos dar a editar podemos cambiarlo o lo puedo modificar o simplemente puedo copiar el enlace y dárselos por ejemplo como ahorita ustedes ¿no? les doy el enlace para que ustedes puedan ir comentando estamos aquí trabajando a través de la videollamada les doy el enlace de esta noticia y ustedes puedan entrar bueno los que son mis alumnos ¿no? bueno que están reconocidos aquí como alumnos entonces bueno aquí tenemos lo que vamos a ir trabajando cómo sería tablero el tablero o el tablón general en este tablón general también cada que nosotros creemos una nueva un nuevo trabajo o hagamos una publicación de contenidos va a ir apareciendo aquí aquí va a ir apareciendo toda la actividad que nosotros vamos teniendo entonces hasta aquí ya llevamos ya creamos nuestra super clase ya tenemos parte de la configuración de nuestra clase ya sabemos cómo podemos tener integrados a nuestros alumnos cómo lo van a ver ellos de qué manera se pueden integrar con nosotros como ven me estoy moviendo de de este de esta aula y ustedes me están haciendo el favor de apoyarme como alumnos entonces me voy a nuevamente al engrane y tengo la parte ya vimos de el tablón el trabajo de clase en el tablón de anuncios mostrar notificaciones contraídas que es que no me las muestre todas de inicio cuando entremos ahí simplemente que me dé como titulitos o de plano si las quiero ocultar pero pues como que no tendría mucho sentido si yo estoy buscando la comunicación fluida pues darle un ocultar notificaciones entonces le voy a dar que lo muestre como contraídas y ya al momento de que ellos entren ingresen pues entonces ya lo podrán expandir mostrar elementos eliminados solo los profesores lo pueden ver los alumnos no van a poder ver pero bueno yo lo puedo activar si yo tengo alguien que está cooperando conmigo en este caso lo voy a cerrar y vienen las calificaciones este rubro de calificaciones lo voy a ver una vez que nos metamos a ver ya las calificaciones como lo vamos a configurar entonces hasta ahorita pues dejamos así esa parte ¿no? por acá tengo más saluditos hola desde Realgo Benicia bienvenida gracias entonces ahora ya sabemos como las personas y me voy al trabajo en clase bueno mucho bla 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 y no me está diciendo ni como les voy a compartir este materiales a mis alumnos bueno yo ya tengo que haber pensado cómo va a ser la estructura de mi clase y cómo lo voy a estructurar por temas por unidades por clase por semanas entonces aquí depende de el diseño que ustedes hayan hecho de su clase o lo que van a trabajar aquí ¿no? aquí no me encierro en una asignatura en un curso en un taller puede ser una clase de un día nada más un pequeño webinar como el de ahorita puede ser un curso de una semana o puede ser todo un curso de un semestre completo de un año completo ¿no? entonces ¿cómo lo voy a hacer? todo lo voy a hacer a través del ícono crear del ícono del ícono crear del botón crear le voy a dar clic y yo puedo agregar tareas es decir todo lo que me vayan a entregar mis alumnos aquí la herramienta se llama tareas pero yo le puedo llamar me van a hacer la entrega de una actividad en clase me van a hacer la entrega de un ensayo o me van a hacer la tarea de entregas como ustedes hayan estructurado su curso o su material que van a trabajar pero lo que sí tenemos que tener en cuenta y muy claro es que la herramienta para todo lo que sea entregas de mis estudiantes hacia mí para poder ser evaluados se llama tareas luego tengo una tarea de cuestionario esta tarea de cuestionario es como un examen yo voy a crear una tarea pero en automático Classroom me va a crear un formulario me lo va a dejar ahí activo ahorita lo vemos yo puedo generar una sola pregunta como lo que les pregunté hace rato a través de Mentimeter que como son ustedes como su expertise con el manejo de Classroom ah bueno pues puedo hacer una pregunta de tipo encuesta el material que este es súper importante todo lo que voy a compartir o si voy a hacer una reutilización de lo que ya he creado anteriormente y lo que es importante y vamos a empezar a trabajar ahorita el tema es decir todos aquellos grandes rubros en donde yo voy a encerrar por ejemplo unidad 1 y todos los materiales que voy a meter en unidad 1 voy a empezar así les parece voy a pensar que mi estructura de mi curso está por unidades unidad 1 2 y 3 sin embargo no voy a bueno así voy a crear ahorita muy rápidamente todos los temas es muy sencillo le voy a dar tema y voy a crear unidad 1 ok y le doy a añadir ya tengo creado mi unidad 1 este es el espacio de trabajo de mi unidad 1 y del lado derecho tengo los temas ya desglosados voy a crear otro que se llame tema igual y le voy a dar unidad 2 ok y voy a crear otro que se llame unidad 3 ya vieron que rápido es super sencillísimo y super intuitivo entonces una vez que ya tengo las unidades yo puedo compartir a partir de aquí contenidos todo lo que quiero que mis estudiantes conozcan lo que lean lo que vayan a realizar lo puedo compartir yo en lo personal generalmente yo pongo todo lo que son mis materiales y me gusta poner un apartado bien específico de lo que son por ejemplo tareas ok perdón voy a voy a abrir apartado y abrí ahí está de tema tareas ok y ya abrí otro apartado otro tema que se llama tareas entonces ya tengo aquí mi apartado tareas pero no me gusta que tareas esté hasta el inicio y que luego cuando entran mis estudiantes a ver todo la parte del apartado de trabajo con clase tareas unidad 3 unidad 2 unidad 1 no saben que a mí me gusta que primero ellos entren y vean la unidad 1 ¿no? como en un orden simplemente doy clic sobre el nombre de la unidad presiono y arrastro con el mouse y lo coloco en donde yo lo deseo entonces ya ya puse como más orden en lo que estoy creando ¿no? ahí está ya creé tareas y también me gusta que en lo personal que ellos tengan bien definido en un espacio en donde van a encontrar sus exámenes mis exámenes bueno lo puedo crear pensando en crear un como comentábamos un formulario a través de Google Forms o incluso un examen o un este que sea un estudio de caso en donde me tienen que entregar pues todo un desarrollo ¿verdad? entonces pues no importa todas las herramientas a través de Classroom que es la bondad que tiene que me ofrece este Google educación pues yo las puedo utilizar en esto y mis estudiantes pues no salen de la plataforma de Google al estar trabajando con esto ¿no? me voy a llevar a esta parte de exámenes hasta el final y ahí la voy a dejar ¿ok? entonces bueno ya tengo creados mis temas del lado izquierdo veo ya todos mis temas y ahora voy a así voy a empezar a crear contenido ¿ok? voy a crear contenido si vemos en la parte superior derecha Google nos está ofreciendo el calendario aquí nosotros cuando ingresemos al calendario vamos a empezar a ver cómo Google nos va también como organizando nuestra agenda a través de su herramienta calendario porque en el momento que yo deje una tarea como la que tengo aquí programada para el día de hoy en mi otra aula ejemplo pues me van a ir apareciendo aquí y a mí también me va a servir para llevar como una administración también de mis actividades que voy realizando a través de mi cuenta de Gmail y precisamente que va directamente involucrada con mi calendario a lo mejor si estoy utilizando para videollamada el Hangout entonces también va a ir aquí todo agendado por otro lado tengo mi carpeta de Google Drive de clase nosotros al momento que estamos generando una nueva clase Classroom va a generar una carpeta me voy a ir este mi Google personal Google Drive me voy a ir aquí a la unidad base y voy a encontrar una carpeta si es la primera vez que ustedes lo utilizan o la primera vez que si tienen utilizado su Drive pero no habían utilizado Classroom se van a dar cuenta que les abre una carpeta que se llama Classroom y dentro de esa carpeta Classroom están todas sus clases que ustedes han realizado que a lo mejor han borrado como yo en este caso la que borré hace rato borré esta también hace tiempo van a tener todo lo que está relacionado con su clase y dentro de estas carpetas van a estar respaldadas las tareas que han entregado sus alumnos entonces aquí tenemos un respaldo de ello entonces vuelvo a comentar en las cuentas personales esto se nos puede ir saturando limitado al espacio que tenemos de almacenamiento este por parte de lo que tenemos permitido como una cuenta personal que es una cuenta gratuita en el caso de las institucionales pues no tenemos este a no ser que la administradora haya puesto un límite de espacio pero para que cubramos esa ese limitante pues realmente es un poquito difícil entonces me voy a regresar a donde tengo mi trabajo de clase y aquí estoy nuevamente aquí estamos trabajando este estamos trabajando en lo que es el trabajo de clase ya tengo todos mis mis títulos ya les expliqué cómo está ligado con lo que es la carpeta de Google Drive y ahora voy a empezar a crear contenidos le voy a dar crear y ahora sí le voy a compartir material ¿cómo voy a compartir material? bueno pues les voy a poner este no sé lectura 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 a este no sé este introducción por decir a Excel ¿no? dependiendo del tema que estemos tratando este por ahí les molesto con el micrófono por fa por ahí hay un micro abierto por fa bueno entonces tenemos aquí para dice para aquí yo incluso puedo estar creando material y aquí decir ay me equivoqué yo no sé por qué estoy en esta aula de Webinar Classroom ¿no? este material lo voy a compartir para mi otro curso o incluso es un material común y lo puedo compartir en los dos cursos ustedes pueden seleccionarlo en este caso voy a dejarlo que es únicamente para este luego del lado derecho dice todos los alumnos ¿ok? ¿quiénes lo van a ver? ¿lo van a ver todos los alumnos o solamente voy a dejar que algunos los vean? bueno pues lo usual es que si yo estoy publicando algo en clase que lo vean todos salvo que sea a lo mejor un material de apoyo que estoy otorgando a algún alumno en específico porque necesita mucho más sobre el tema que estamos tratando pues entonces lo pongo allí a algún alumno o alumnos en específico y luego viene el tema recuerdan que abrimos temas ¿verdad? entonces yo aquí tengo que especificarle el tema esto va a ser parte de la unidad 1 ¿ok? ya una vez que seleccioné puedo incluso bueno ya les estoy diciendo que es la lectura entonces yo puedo decirle bueno te voy a compartir como hace rato vimos en la noticia es exactamente igual a través de un archivo Google Drive que ya tengo cargado de mi computadora un enlace un video o puedo tener documentos específicos de los que nos ofrece la suite lo que decíamos el editor de textos presentaciones hojas de cálculo para hacer dibujos como tipo diagramas de flujo esquemas demás o un formulario en este caso pues yo le voy a decir que me voy a traer algo de que tengo que voy a subir déjenme abrir otra vez mi administrador de archivos y voy a subir ahora otra cosa ahí estoy voy a subir por ejemplo este que dice práctica 2 lo voy a subir ok es un archivo pdf y listo ya subí el archivo que les voy a compartir ya le dije que una lectura puedo describirle que es este documento documento práctica 2 se me está guardando en forma automática ya dice que está guardado y luego tengo el botón de publicar voy a darle click en el de aladito y yo puedo dejarlo como programado yo puedo programar en qué momento quiero que ese material aparezca y ya lo programo puedo programar a partir de qué fecha y a qué hora quiero que aparezca ese documento porque porque a lo mejor estamos en clase estamos trabajando les estoy explicando y demás y a lo mejor esto es parte de una actividad entonces o es el siguiente tema que voy a empezar a ver y más o menos como hice mi programación de clase pues a la mitad de la clase voy a empezar a ver esta lectura y en ese momento quiero que se publique o bien dentro de publicar tenemos también lo guardo como borrador no lo quiero publicar todavía no sé cuándo voy a ver y simplemente estoy subiendo y preparando ahorita material para mi clase o bien ya le doy publicar para que en este momento lo vean todos mis alumnos ok en este momento ya mis alumnos ficticios que tengo por ahí seguramente ya pueden ver el documento que acabo de publicar voy a compartirles otra pantallita que tengo acá pero donde yo también estoy como este como alumna me voy a inscribir nuevamente sirve que nos sirve como de repaso me voy a inscribir yo también como alumna me voy a unir a clase y voy a teclear el código que ustedes me hicieron hace rato favor también de teclear para poderme unir a clase y que las personas que pues no tuvieron la oportunidad de inscribirse como alumnos aquí al cursito que estamos implementando pues puedan también visualizar que qué es lo que veo cómo lo ve el alumno entonces aquí ya me uní yo también como alumna y lista yo también ya estoy ahí adentro entonces aquí está lo que me compartió mi maestra Susi Ro ok aquí está el tablero aquí está lo que veo Berenice entonces lo que yo les enseñé este es mi perfil como estudiante como me voy a dar cuenta que es mi perfil de estudiante pues miren mi iconito es una un emoticón feliz entonces aquí estoy en mi apartado como estudiante y como estudiante qué es lo que veo no veo calificaciones simple y sencillamente veo las noticias veo el trabajo en clase y ya veo precisamente que me compartió mi profesora me compartió material en la unidad uno pero si se dan cuenta yo no estoy viendo como estudiante el resto de las unidades hasta que no haya material ya sea tareas actividades material que esté compartiendo mi profesora yo no voy a ver el resto de las unidades ok o si las tiene mi profesora como borradores no voy a verlas si no las voy a ver hasta que las publique y personas pues bueno aquí yo veo quiénes son mis compañeros de clase ahí ya estamos todos como compañeros de clase veo mi trabajo de clase y veo la actividad que tengo por hacer entonces me voy a regresar a mi espacio como profesora ok y aquí estoy ya publique voy a publicar ahora bueno aquí hasta aquí he compartido contenido puedo crear nuevamente otro contenido pues a manera de ejemplo en donde puedo publicar voy a publicar otro material y voy a publicar por ejemplo voy a poner video de clase ok y exactamente igual como le hicimos hace rato me voy le pongo voy a buscar sobre sobre vamos a buscar sobre que nos diga algún video que nos abre de Chrome ahora sí que este está como en chino y a ver cuál ya vamos a pensar que yo ya busqué yo ya lo tenía ubicado y todo y que nos hable sobre cómo está la Google Chrome con Windows 10 entonces voy a darle este añadir y ya lo tengo y le voy a poner aquí instalación de Windows Windows 10 Windows 10 y le doy publicado uy porque ya llevo prisa ok ay que creen por llevar prisa no metí este video que era parte del material de la unidad 1 ah pues no se preocupen solamente me ubico sobre el material que acabo de crear doy click en el mouse botón izquierdo lo sostengo y igual que hace ratito lo pongo en donde yo lo requiero ah ya aquí ya es parte de lo que es el material que está involucrado en la unidad 2 entonces lo voy a bajar porque lo quiero después de esto y listo ya está aquí no pasó nada se me olvidó en el momento que lo estaba configurando donde iba pues no hay problema en cualquier momento lo puedo cambiar ok me voy a ir ahora a crear como parte de contenidos una tarea de cuestionario que era la que les decía hace ratito incluso aquí este le voy a poner que este es examen examen parcial lo voy a decir no este es el examen parcial 1 y las instrucciones son este ingresa al examen anexo ok esto es cuando yo quiero utilizar un google forms si ustedes ven por refable en el momento que seleccione esta herramienta classroom me manda como este anexo como adjunto un google forms un formulario no me voy a meter a explicar google forms pero nada más para que lo vean le voy a dar clic ok y ahí en automático me va a llegar a google forms yo aquí puedo cambiar el nombre examen parcial 1 ok y aquí bueno ya les vuelvo a repetir no me voy a meter a este a crear ningún google forms pero bueno aquí nada más le voy a poner pregunta 1 y solamente como para a manera de ejemplo ¿no? entonces a ver aquí le voy a poner respuesta 1 voy a poner otra respuesta 2 a ver reacciona déjenme que reaccione no quiere reaccionar ahí está respuesta 2 y aquí le doy otra nada más que está medio lento a ver reacciona bueno como les decía no vamos esta no es para estar haciendo el google forms ¿no? y menos ahorita que no quiere reaccionar vamos a suponer que ya terminé de configurar aquí mi examen o lo voy a dejar pendiente para posterior ok entonces yo ya tengo aquí configurado mi google forms incluso si ustedes ven todo esto en automático se va salvando todo lo que yo haga en cualquier herramienta de google educación se va salvando de manera automática entonces esto ya pertenece también aparte de mis trabajos que tengo en esa carpeta de classroom relacionado a la clase específica con la que estamos trabajando y este y ahí se va a almacenar entonces me voy a regresar a la pestaña donde estamos trabajando donde lo mandé le voy a dar un refresh voy a actualizar la pantalla me sacó oh espérenme me sacó me voy a volver a crear ah bueno aquí está mi examen parcial quedó como borrador no me lo perdió y aquí está mi examen parcial 1 ok voy a ingresar para editar ahí está ya mi google forms relacionado se llama examen parcial 1 en cualquier momento yo puedo ingresar a él para seguir alimentándolo de nuevas preguntas para seguir actualizando le puedo dar bueno ya le di las instrucciones y dice para quién para mi clase que se llama webinar para todos mis alumnos ah pero aquí qué calificación quieres si es nada más un examen diagnóstico pues le pongo sin calificar no si es un examen que si tiene un peso y que yo necesito darle una calificación dependiendo de la escala con la que yo califique del 0 al 10 del 0 al 100 del 0 al 5 como ustedes estén acostumbrados a hacerlo van a darle puntaje yo le voy a dar aquí que es un puntaje de 10 la fecha de entrega aquí bien importante en Google Classroom yo puedo establecer fechas de entrega incluso adicionar una hora sin embargo yo no puedo poner fechas de terminación una vez que está publicado ya este ahí va a seguir publicado y mis alumnos van a poder seguir teniendo acceso a él entonces ahí sí que hay que tener este pues cuidado ¿no? sin embargo esta parte del examen la podemos subsanar con la configuración del Google Forms donde podemos poner que solamente una sola vez lo pueden responder ¿no? ahí ya podemos ahí como que entre las dos herramientas poder subsanar esta parte en la parte de los exámenes entonces aquí si no le pongo fecha de entrega ahorita en el momento que lo publique va a aparecer y va a estar disponible para todos si yo le pongo una fecha de entrega o sea en el momento que vaya a estar disponible y yo le pongo por ejemplo el día 22 o sea pasado mañana yo le puedo poner como opción a partir de a qué horas ¿ok? a partir de a qué horas entonces en ese momento ya estoy limitando a qué momento en qué punto o en qué hora vamos a tener disponibles exámenes el tema pues lo voy a meter yo creo un tema que se llama exámenes ¿verdad? lo voy a meter en exámenes yo puedo dentro de los exámenes y dentro de las actividades es tener el manejo de rúbricas ¿ok? aquí no vamos a estar explicando lo que es el manejo de rúbricas pero sí vamos a ver muy rápidamente cómo puedo crear una rúbrica para el caso del examen mejor lo voy a explicar en lo que es en el momento de que creemos una actividad en el caso de examen bueno solamente que ustedes hayan hecho un examen como abierto entonces que es la solución de un caso entonces sí podríamos establecer una rúbrica sería como más ad hoc ¿no? una vez que ya tengo configurado yo por ejemplo esta actividad acuérdense que fue con la herramienta este cuestionario tarea cuestionario ya me ha guardado me dice crear tarea lo mismo que hace rato en los contenidos yo tengo el botón en que puedo crear la tarea la puedo programar o la puedo dejar como borrador en este momento le voy a decir crear tarea porque en ese momento es cuando se va a publicar ok ahí está crear tarea entonces ahí donde quedó aquí está aquí está 11 de mis alumnos ya tienen asignado su examen que tienen que realizar a partir de cuando a partir del 22 de septiembre ok voy a crear ahora una nueva les voy a mostrar como alumno igual los que están inscritos como alumnos pueden checar como como se va constituyendo su clase voy a dar un refresh aquí en mi espacio como alumna acuérdense que nos damos cuenta de que estoy como alumna cuando tenemos la manita feliz y aquí ya tengo asignado mi examen y dice fecha de entrega el día 22 ok yo entro ya sé que ahí está voy a entrar y bueno ok estoy entrando al trabajo porque no lo tengo activado no cuidé la configuración en la parte de Google Forms si ahí este no me voy a detener en esa parte pero si a la hora de que programemos un examen si es importante que les comente que este si es importante filtrarlo también desde Google Forms entonces bueno hasta aquí vamos bien maestros espero no ir muy rápido y pues bueno yo tengo una pregunta perdón hola soy Esperanza si a la hora de poner calificaciones se puede poner MBBS o NA o solamente son numéricas solamente son numéricas y este o las puedes dejar sin calificaciones puedes hacer las anotaciones pero para que haga como cálculos y para que puedas tener este un mejor control si son numéricas les pido que vayamos así como que guardando las preguntitas y las las pongamos en el chat al final para que los últimos 15 minutos tengamos la oportunidad de responder a todas las dudas que tengan gracias bueno gracias entonces me voy nuevamente por acá es una herramienta súper intuitiva y muy fácil verdad entonces bueno ya tengo ahí mis exámenes y me voy a ir me voy a ir sigo aquí en la unidad 1 me voy a ir a crear ahora me voy a ir al tablón al tablón a los trabajos en clase perdón y me voy a ir a crear ahora una tarea ya vimos la tarea cuestionario la de pregunta es como si fuera a ser una pregunta de tipo encuesta es también muy sencilla es como configurar una sola pregunta en un google forms me voy a ir a la tarea ok y aquí en la tarea le voy a poner por ejemplo tarea 1.1 por decir 1.1 entonces le voy a decir que esta tarea es un mapa mental de manejo de excel por ejemplo que nada tiene que ver con el de webinar pero bueno es lo que se me ocurre en este momento entonces realiza realiza lo que se te solicita en el archivo anexo ok y el archivo anexo pues bueno supongo que ya le vamos a dar instrucciones de lo que tiene que realizar en excel no le voy a subir nuevamente desde mi navegador es que yo no tengo así como que muchas cosas muy este muy manejables dentro del google drive entonces me es más fácil entrar aquí pero espérenme que ya se me perdió mi cursor aquí está y bueno voy a elegir por aquí un archivo de excel aquí este ok y lo voy a arrastrar y listo no y ahí está yo ya les estoy diciendo que van a realizar lo que se solicita en el archivo anexo ok y me voy a ir a para dónde lo voy a dejar en mi clase de webinars y para mí todos todos mis alumnos que creen este bueno sí lo voy a dejar para todos mis alumnos lo voy a dejar para todos mis alumnos ahí está y le voy a decir que este es una calificación en la escala de 10 porque yo califico así sin fecha de entrega le voy a decir que no ahorita no tiene fecha de entrega ya saben que en cualquier momento lo podemos programar y el tema que no se me olvide que como es una tarea lo voy a mandar al tema o al apartado de tareas y aquí sí aquí sí sí es muy oportuno establecer una rúbrica para calificar le juro que señorita o sea y tiene solo la fecha de hoy no tiene hasta el miércoles tengo te dice les gracias entonces este voy a establecer mi rúbrica y le voy a decir crear rúbrica ok entonces aquí tengo mi rúbrica para mi mapa mental esta es la manera en como vamos a establecer nuestras rúbricas bueno ya sabemos que nuestra rúbrica tenemos criterios tenemos diferentes niveles no entonces no sé si es un mapa mental le vamos a poner este establece voy a poner un par nada más establece este relaciones adecuadas ok y ya aquí pongo bueno este lo voy a poner como descripción y este le voy a poner relaciones ¿no? las relaciones entre los elementos de mi mapa mental entonces aquí cuántos puntos le voy a dar a mi criterio y los niveles que voy a ir estableciendo entonces le voy a poner por ejemplo nivel excelente ok va a ser un punto le voy a poner cinco puntos por ejemplo ok y aquí le voy a poner el siguiente nivel que es este bueno solamente voy a poner tres niveles y este le voy a poner que son tres puntos y voy a establecer otro nuevo nivel que te da un punto ok y este va a ser deficiente ok entonces en la descripción ya saben ¿no? esto es más que nada la generación y el diseño de rubricas ¿no? que no es el caso para aquí solamente lo estoy haciendo de una manera muy rápida manera de ejemplo para que ustedes sepan cómo trasladar esas rubricas que seguramente las tienen por ahí en Excel o la manera como ustedes evalúan sus actividades pues se puedan aquí traer todo el desglose adecuado y el diseño de una rubrica tal cual ¿no? entonces manejo adecuado de ah no pues sí manejo adecuado de relaciones entre las ideas del mapa ¿no? ideas del mapa manejo adecuado claro y adecuado ¿no? claro y adecuado digo no estamos en cómo generar rubricas y tenemos ahí está y por ejemplo en la descripción de bueno este maneja o maneja este o faltó manejo faltó faltaron 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 relaciones entre elementos no no tienes no hay claridad no hay claridad por ejemplo no hay claridad en las relaciones ¿no? y bueno ya tengo ahí mi primer rubro ¿ok? entonces solamente voy a dejar este criterio para no estar ahondando en más espero que con este quede claro si yo quiero agregar otro criterio simplemente le voy a dar añadir menos vamos a poner el siguiente entonces le voy a dar relaciones y le voy a poner este herramienta de TI utilizada ¿no? por ejemplo entonces le voy a poner que es puntos le voy a poner los otros cinco para que tengamos completo este ¿no? entonces le voy a poner en este le voy a poner que el título de nivel maneja herramienta específica para construcción o para diseño para diseño de mapas mentales agrego el siguiente que serían tres perdón este es este es en la descripción y este es perdón mi nivel mi nivel este vamos a manejar en una rúbrica pues tenemos generalmente que trabajar los mismos nombres de nivel ¿no? vuelvo a repetir no estamos en una de diseño de rúbrica ni menos de mecanografía porque miren nada más mentales ok y aquí bueno pongo la descripción nada más le voy a poner ya descripción voy a agregar otro nivel recuerden que esto es a manera de ejemplo para que ahorita podamos calificar ¿no? nada más lo voy a dejar así y le voy a dar guardar yo ya tengo mi rúbrica ahí le voy a dar guardar ya me regreso a donde generé mi tarea ya tengo los puntos ya lo va a asociar con respecto a mi rúbrica ya está en el apartado tareas y ya está guardado está guardado pero no está publicado si nos vamos nuevamente al botón que apunta hacia abajo podemos programarlo que ya de alguna manera pusimos fecha no hemos puesto fecha aquí está programado ¿en qué momento quiero que les aparezca? esto es si lo quiero limitar en una fecha específica para que ellos puedan empezar a entregar la actividad aquí no le voy a poner programación o bien nuevamente dejarlo como borrador o crear tarea si yo lo guardo como borrador mis alumnos aunque yo ponga la fecha específica nunca lo van a ver es bien importante que no se quede como borrador lo voy a dejar así como borrador guardar y me voy a ir a mi apartado de tareas aquí está y dice borrador mis alumnos nunca lo van a ver me voy a cambiar a mi perfil de alumno para que vean le voy a dar un refresh si fuera así tal cual lo tendría que estar viendo yo no veo ni el apartado tareas por ningún lado ve el de exámenes que fue el que ya se publicó para poderlo entregar a partir del 22 de septiembre y el de tareas no lo veo ¿en qué momento lo voy a ver? en el momento que aparezca este estado como publicado como creado entonces sí ya mis alumnos lo van a poder ver estoy en mi perfil de profesor entonces voy a dar click y le voy a dar editar ¿ok? y entonces ahora sí me voy en el apuntar en el botoncito que apunta hacia abajo y le voy a dar crear tarea pero si ya estaba creada pues sí pero es como este el botón de publicado ¿no? y le voy a dar crear y ahora sí ya está la tarea publicada me voy a cambiar nuevamente al perfil que tengo como alumna aquí está acuérdense que es el de la manita voy a dar un refresh a ver si veo la tarea que me publicó mi profesora ¿ok? y aquí está aquí está dice que no tengo un límite de entrega ¿ok? entonces ahí dependerá de nosotros profes en qué momento queremos la entrega o a partir de cuando o simplemente la vamos a dejar siempre abierta ¿ok? entonces aquí es la manera en cómo voy a crear tareas ya tengo cómo crear contenidos cómo crear mis temas cómo generar una tarea cómo generar un examen y en lo que concierne a la parte de crear ya hemos terminado ahora sí ya sabemos cómo dejar nuestros trabajos cómo estructurar cómo mandar mensajes cómo escribir a nuestros alumnos y vámonos a calificaciones en calificaciones si ustedes van creando conmigo a lo mejor ustedes no van a tener oportunidad este ya de empezar a ver cómo vamos entregando ¿no? pero aquí lo que yo les voy compartiendo ahí espérenme ahí está lo que les voy compartiendo lo vamos a ir trabajando juntos entonces me voy a ir aquí tengo todos mis alumnos que me hicieron favor de darse de alta ¿ok? y tengo las entregas de actividades les voy a pedir a mis alumnos que andan por aquí que me hagan alguna entrega por favor si me pueden hacer por ahí alguna entrega mientras les voy a mostrar a los profesores que no están como alumnos cómo podemos hacer la entrega igual los que están como mis alumnos para que sepan cómo hacer la entrega esto es mi perfil como alumna ok y me voy a ir a entregar esta actividad no aquí está la tarea tarea 1.1 doy clic ok y dice ah tengo una tarea asignada dice que aquí está la rúbrica voy a abrir y yo como alumna estoy viendo la rúbrica sobre la que me van a calificar cierro la rúbrica veo abro el archivo anexo de lo que me están solicitando voy a dar clic sobre ver tarea y en ver tarea me aparece todo nuevamente no le quiero mandar comentarios a mi maestra le voy a decir me voy a entregar pero está bien difícil tarea no maestra la tarea está muy complicada ok y le mando ahí un mensajito ok va a ser completamente privado no se va a enterar nadie ninguno de mis compañeros lo que les mande voy a anexar ya mi trabajo dice agregar o crear le voy a dar clic en agregar crear y le digo mismo como alumno yo puedo subirlo desde google drive generarlo a lo mejor en google drive yo genero un hipervínculo a la tarea que me que voy a entregar puedo mandarle un hipervínculo o este tuvo un archivo directamente de mi computadora o lo creo desde aquí ok entonces le voy a dar en agregar archivo ok y lo mismo me vuelve a regresar a subirlos desde google drive o a hacer entrega a través de mi este de mi administrador de archivos me voy a ir por acá aquí está de mi administrador de archivos y vamos a pensar que voy a entregar alguno de estos archivos como este como mi mi actividad no voy a entregar este ok entonces ya este es el que le voy a entregar entonces simplemente lo ubico y lo arrastro así de fácil no ya entregué mi tarea estoy aquí como alumna repito ok me dice cuando estés listo para enviar todos los archivos de esta tarea recuerda que debes entregarla entendido que es entregarla pues dar clic sobre el botón de entregar y voy a dar entregar y dice se va a enviar este o sea estás seguro no te hayas equivocado de archivo sí sí estoy súper segura ahí está entonces aquí ya aquí ya lo entregué ok ya le envié un mensaje a mi profesora aquí está la rúbrica sobre la cual se me va a evaluar ok si quiero hacer un comentario pero para toda la clase no nada más comentario privado todo esto es como alumna me voy a regresar a mi portal como profesora ok entonces me voy a calificaciones o en este caso que ya estaba voy a dar un refresh ok y yo puedo empezar a visualizar lo que se me haya entregado déjenme me voy a ir al tablón en el tablón o la lo que es el el principal yo tengo lo que son las próximas entregas de lo que yo programé aquí tengo ver todo simplemente lo que está como pendiente es el examen parcial ok aquí tengo cuáles son los que tengo como entrega ha presentado la tarea la tarea una persona presentó la tarea asignada creo que esa fui yo ah no ahí Juan Daniel ahí nos entregó por ejemplo si ven la manera de verlo es me voy a cuál es el trabajo que tengo asignado ok aquí en el examen Juan Daniel ya hizo el trabajo ok y no se le ha evaluado ok porque como no hice realmente el Google de manera adecuada este pues no hubo una calificación automática me voy a me dice qué es lo que tengo para revisar qué es lo que se ha corregido ahí está entonces qué es lo que pasó con lo que aquí qué más tengo por aquí ya no tengo nada me voy a ir a revisar a las personas que tengo inscritas y me voy a calificaciones entonces aquí yo puedo empezar a visualizar qué es lo que tengo por ahí ya me están entregando qué es lo que tengo entregado lo que tengo como palomita verde bueno como que me aparece como en verde es lo que me ha entregado por ejemplo aquí Berenice ya entregó esto es la forma como aquí Juan Daniel hizo el examen y entregó aquí yo bueno Susana Rodríguez entregó la actividad uno uno aquí este WAM virtual hizo el examen ok yo creo que reprobaron porque el examen estaba mal hecho entonces este voy a ver qué me entregó Berenice aquí ya me aparece entonces me voy a ubicar aquí en el espacio de Berenice ok y dice enviar no pues que le voy a enviar si ni siquiera le he calificado nada ver entrega voy a ir a ver entrega y en ver entrega voy a ver lo que me mandó como su mapa mental ah fíjense me mandó exactamente hasta lo que le pedí lo que era este un mapa mental de excel excelente no pues vamos a calificar súper bien a Berenice verdad entonces voy a calificarlo conforme a la rúbrica ahí está ahí está los dos rúbricos que estaba calificando y le puedo añadir mis comentarios de retroalimentación ya recuerden que la retro es súper súper importante entonces excelente tu mapa completo cumpliste con las relaciones e ideas adecuadas y bueno ahí le puedo decir todo todo lo que yo quiera entonces aquí está le voy a dar clic en publicar ok ahí está pero en qué momento lo va a ver Berenice no lo va a ver en el momento que le dé publicar lo va a ver hasta el momento que yo le dé devolver aquí puedo ver si hay algún comentario que me dejó no me dejó ningún comentario me regreso a ver la tarea y del lado derecho de devolver veo que dice devolver esta entrega o devolver varias entregas si es que me hizo varias entregas no puedo ay perdón puedo darle directamente en el momento en el botón de devolver le doy devolver y listo ya le entregué su calificación a Berenice ya ella la voy a poder ver de forma adecuada y me voy a regresar a la escuela parece ser que primaria y secundaria me voy a regresar a ver mi espacio de calificaciones y ya aquí está el espacio de Berenice puedo volver a ver la entrega ya se lo envié ella seguramente ya ve su calificación ok me voy a calificar el de Susana porque es el que les puedo mostrar entonces voy a ver en ver entrega ni voy a ver qué fue lo que entregue verdad porque yo creo que no entregué lo que debía entonces entregué uno en no entregué ningún mapa mental ni nada entonces lo voy a decir no o sea me entregaste la tarea del vecino entonces le vamos a poner aquí ok le vamos a poner aquí que pues que no dice maestra la tarea estuvo muy complicada se acuerdan que como alumna le escribí a la maestra hoy si ya me di cuenta no entonces aquí le voy a poner este no realizaste lo que te solicité ok lo publico el comentario y ahora sí le doy devolver para que tenga su calificación y ahí está devolver y me voy a las calificaciones y ahí está ahí está su 2 de Susana ahí está su 10 de Berenice podemos ver otro más de calificación de Mariana que nos vuelve a acompañar por aquí y aquí está ver la entrega vamos a ver qué nos entregó Mariana ah Mariana no nos entregó ningún archivo qué pasó Mariana no cumplió con su tarea entonces no no mejor no siento que ponerle este ahí está ver estoy en ello ah con razón ya me sensó aquí y no has entregado nada bueno me espero voy a ver a Juan Daniel que él sí ya había entregado entonces voy a ver la entrega ahí está a lo mejor me tengo la sorpresa y sí me entregó esa perfecto excelente Juan Daniel perfectamente cumpliste ok entonces yo le puedo dar otorgar su calificación a través de la rúbrica sin embargo aquí como que a lo mejor no cumplió del todo entonces no le voy a dar yo tengo para elegir en la rúbrica 5, 3 y 1 no necesariamente tengo que otorgarle los 5 los 3 o los o el 1 sino yo puedo incluso dar un sustento del por qué estoy no tomando exactamente la puntuación de la rúbrica entonces puede ser que este te falle un detalle y ya yo le explico este qué detalle le faltó el por qué tuve que alterar la rúbrica de esta manera y no conforme está dada y ya le doy publicar el comentario y le doy en devolver en devolver y ya allí Juan Daniel también tiene su calificación entonces como profesora me regreso a ver y ya Juan Daniel tuvo actualizada su calificación ok ahora sí Mariana ya para no irme sin calificarte para que digas bueno al menos aquí sí me califico ahora voy puede ser cualquier cualquiera cualquiera sube cualquiera ok entonces bueno aquí Susana sacó dos aquí los que ya tienen su su calificación en el examen incluso aunque ya hayan presentado su examen yo puedo entrar ok ver el examen o incluso modificar aquí la calificación y aquí yo le podría dar una calificación directa a Carmen por ejemplo esto lo puedo utilizar yo puedo abrir entregas en donde a lo mejor les digo chicos nada más entreguenme como este su presentación que hicieron una una exposición y me tuvieron que entregar una presentación entreguenme su presentación y de todas maneras yo aquí voy a a este a calificar la exposición ¿no? el tema como lo expusieron ustedes quedó como borrador esto quiere decir que Carmen no lo va a ver pero le voy a dar enviar para que entonces Carmen ahora sí vea su calificación y le puedo dar incluso un comentario privado si así lo deseo ¿no? entonces claro que las retroalimentaciones recuerden que tienen que ser mucho más que un bien o un excelente ¿verdad? hay que hay que darle mucho más armas a nuestros estudiantes entonces ya está ya está listo ya tenemos ya la calificación de Carmen y por ejemplo ya entregaste entonces vamos a ver nuevamente dónde andas Mariana ¿pero entregaste el examen o entregaste la actividad? examen ah bueno entonces le voy a poner directamente aquí en el examen una calificación de 8 ok recuerden esto está con Google Forms se debió de haber calificado con un Google Forms bien hecho ¿verdad? pero aquí en este caso no estamos trabajando con la herramienta de Google Forms entonces le voy a dar enviar y le voy a poner este ok por ejemplo recuerden esto no es la mejor retroalimentación ok y listo ahí ya tenemos cada una de las calificaciones y me podría seguir yo si conforme vamos viendo yo tengo aquí cada una de las actividades que voy generando llámese tareas exámenes actividades en clase como yo las vaya nombrando aquí lo ideal es que si vayamos generándolas de manera consecutiva y sobre todo como tip que vayamos dándole una nomenclatura adecuada porque si yo me empiezo a poner este es mapa mental este es un ensayo este es ya después ni yo voy a saber ni de qué se trataba ni nada sino que procuremos que nuestra nomenclatura esté asociada con la unidad o la semana o el tema que estamos utilizando por ejemplo puse tarea 1.1 entonces va ligado que a mi tema 1 que puse amenidad 1 dice sin fecha esto se refiere a que no hay una entrega específica para esta tarea en este caso aquí está la entrega del 22 de septiembre yo puedo modificarlas le doy a editar o ya me arrepentí de haber dejado esta tarea le doy a eliminar pero voy a perder las entregas que hice yo puedo empezar a calificar empezar a calificar cada uno de ellos vamos a suponer que cada uno de mis estudiantes entregó la tarea que les dejé entonces voy a empezar a calificar recuerdan que yo le ponía aquí este por ejemplo alguien que haya entregado aquí yo puedo ver la entrega la califico y si yo no le doy enviar no la va a poder ver toda la calificación puedo concretarme a calificar a calificar todos y una vez que ya terminé de calificar todos entonces si ya aquí ya pongo devolver todas ahorita no me da devolver todas porque yo no tengo ninguna actividad que haya calificado y que estén pendiente de enviar ok entonces aquí yo puedo ver ya califique ya califique esta en este caso si no la he entregado entonces si ya me dice devolver todas pues devuelve todas si a ellos no les he dado calificación entonces no importa si mándalas ok al rato me van a reclamar ay es que no me calificaste ah bueno pues ya veamos como voy a entrar nuevamente a calificar ya sabemos me voy directamente entonces esta es la forma en como yo voy a calificar pero yo hace rato les hablé de que podríamos hacer ponderaciones con mis calificaciones ¿cómo voy a hacer esto? me voy a ir nuevamente al engrane y en el engrane me voy a ir hacia abajo me voy hacia abajo y dice calificaciones dice cálculo de calificaciones generales dice sin calificación general efectivamente déjenme irme para irse los mostrando eh aquí déjenme para irles mostrando este es el que estoy trabajando entonces el de las calificaciones a ver déjenme me salgo de aquí para que hasta aquí no tengo ninguna calificación en general solamente me va mostrando las calificaciones de cada una de las actividades que yo he realizado y que me han entregado en su caso ¿no? las que no han entregado pues no hasta ahorita no tienen ninguna calificación pero podría ponerle a los que no han entregado por ejemplo aquí a Susana un cero ¿no? ya se te pasó el tiempo de entregar y no entregaste y ya órale ahí va tu entrega ahí va tu calificación para que la vea sacaste un cerote ¿ok? ahí está enviar ¿ok? entonces me voy a regresar a la configuración les decía en esta parte de calificación dice sin calificación general como vimos solamente tengo calificaciones voy a abrir este rubro y voy a ver dice puntuación total ah bueno pues entonces les voy a dejar ver la puntuación total y le doy guardar ¿ok? me voy a ir a este a como es como hay este no es como profesora ¿ok? vamos a esperar a que cargue y ya tengo aquí una puntuación general hace un promedio ¿ok? y es lo que me va mostrando para cada uno promedio de lo ya entregado o de lo que ya tuvo calificación ¿ok? como alumna me va a dar también exactamente lo mismo este es mi perfil como alumna entonces me voy a ir esta ya me la calificaron esta ya me la calificaron entonces me voy a regresar al principal y voy a ver qué es lo que tengo como alumna tengo mi trabajo en clase y voy a ver qué tengo de calificación por ejemplo en mi examen ¿ok? creo que no me la publiqué no la publiqué como alumna aquí está y aquí está voy a ver la tarea ya me regresó no realizaste lo que te solicité y ya me regresó mi calificación de dos bueno ni modo entonces me voy de regreso acá ok y aquí tengo incluso la media de clase tengo la calificación general de cada alumno me voy a regresar a la configuración de mi este de mi clase ya saben me voy al engrane me voy a la configuración de mis calificaciones ya le había elegido yo una puntuación total pero saben que yo estoy acostumbrada a que a mí me gusta llevar ponderado que el 30% sean mis tareas y que el 70% sean mis exámenes o al revés el 70% mis tareas y el 30% mis exámenes de todo el curso entonces voy a utilizar una ponderación en esa ponderación yo tengo que definir categorías es decir esos grandes rubros que voy a encerrar en mi calificación para ello yo voy a seleccionar añadir categoría ok y me abre un espacio para categorías entonces aquí por ejemplo le voy a poner yo voy a evaluar en este curso exámenes y los exámenes van a valer el 30% del total de la calificación de todo el curso voy a agregar una categoría adicional que se va a llamar tareas ok y esas tareas van a valer el 70% de la calificación de todo el curso todo esto ok ahí está ya no tengo nada de porcentajes de que disponer y ya todas suman el 100% les voy a mostrar su calificación generada a mis alumnos ok y le voy a dar guardar entonces en este punto ya lo que tengo que hacer es me voy a ir a mis calificaciones como profesora y ahora fíjense bien lo que tengo que hacer voy a editar aunque ya tenga calificaciones voy a dar editar y en editar ahora yo ya tengo que pertenece a un tema que se llama tareas pero ya me apareció una categoría de calificación porque ahora ya dije que mi esquema de calificaciones va a ser ponderado ya no va a ser nada más así suma de puntos y suma de puntos sino exactamente lo que voy a hacer va a ser ponderaciones ya sea que las pueda agrupar por semestre por ponderación completa yo voy a poder hacer esas agrupaciones de calificaciones entonces en este caso le voy a decir ah bueno este pertenece a los exámenes o pertenece a primer parcial o pertenece a un trimestre en específico si es un curso de un año entonces ustedes hacen sus categorías trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 y ya meten ahí todas las actividades y exámenes que ustedes tienen en un trimestre considerando que lo que va a hacer es un promedio si ustedes ya lo que quieren es algo más específico bueno en este curso voy a evaluar exámenes y tareas los exámenes de todo el curso va a valer el 30% y las tareas todas las tareas de todo el curso va a valer el 70% entonces tengo exámenes va a ser 10 puntos y ya pertenece a la categoría exámenes ok le voy a dar guardar entonces ahora lo que me va a hacer yo aquí lo veo exactamente metí este exámenes no esta no va a exámenes ya ven luego uno se equivoca esta va a categoría tareas ok ahora sí le voy a dar guardar aquí yo no veo nada pero ya este classroom me va a empezar a hacer esa ponderación para poder calcular mi calificación final ahora le voy a decir que esta de exámenes ahora sí le voy a dar editar y esta de exámenes pertenece a la categoría exámenes y le doy guardar y ahora sí si ven vario mi porcentaje de calificación general porque ya justo recuerden que dijimos que las tareas eran el 70% y los exámenes son el 5% entonces ahora sí ya cada uno de los que tenemos calificación ok ya tengo por ejemplo aquí no Susana ya mejor que se dé de baja ya va a reprobar de lo que llevamos aquí de acuerdo a las ponderaciones que yo configure dentro de mi engrane en cuanto a calificaciones yo ya puedo tener una ponderación una calificación final entonces recuerden sin calificación general puntuación total o puntuación ponderada cuando yo estoy manejando por ejemplo repito nuevamente la configuración de una tarea voy a entrar aquí a esta de una tarea yo puedo manejar puntos o simplemente sin calificar pero como que me comentaban de tener un MB una B una A no es posible que lo tengan ¿no? puedo hacer después de esto pues a lo mejor buscar la forma de hacer como la conversión de rangos ¿no? para saber si tengo una B una MB dependiendo de como ustedes acostumbran evaluar entonces aquí ya le doy guardar entonces yo ya tengo aquí la forma en como puedo estar configurando mi este mi esquema mi curso como trabajarlo ¿ok? y como obtener toda esta información que esté en disposición de mis alumnos entonces bueno con esto este pues creo que ya estamos cubriendo todos los temas que están relacionados prácticamente bueno ya con esto estamos terminando voy a ver el chat sobre las dudas que han tenido creo que que no hay no hay bien van bien van bien van bien yo tengo yo tengo una pero no sé si tengo que levantar la mano o sea Mariana Mariana en el chat estoy este les pedí que me escribieran si y estoy leyendo pero es que es muy largo a ver permíteme no me déjame ver primero recuerden que se han destinado para dar respuestas de lo que nos decían no escucho si se escucha creo que no hay muchas en ocasión cuando el alumno entrega su tarea archivo pdf en drive después de calificado recibe el regreso del archivo además de la calificación queda evidencia de la entrega queda la evidencia de la entrega les comentaba queda aquí dentro del mismo classroom nosotros como profesores la podemos ir a revisar verla nuevamente y queda también almacenada en nuestro google drive les señalé la trayectoria que si ustedes iban directamente a revisar su google drive iban a encontrar una carpeta que se llama classroom y hay carpetas asociadas a cada uno de los cursos que ustedes hayan abierto les podemos entregar un archivo de retroalimentación si lo que tú quieres bueno entregarle no sé por ejemplo la tarea contestada porque a lo mejor estuvo pésimo y tú quieres darle un archivo de retroalimentación completito le puedes entregar también en lo que espérame no esta es la voy a ir a una entrega aquí dice que aquí está vemos la entrega ok en la entrega bueno aquí me va a aparecer su entrega yo la puedo descargar si quiero nada más déjeme que cargue bien ok la puedo descargar si quiero puedo agregar comentarios ahí está aquí puedo agregar comentarios específicos por ejemplo a lo mejor cercano a esta a esta cajita si le quiero decir algo observaciones por ejemplo ay no si quiero agregar a alguien más que que está es que si quiero agregarle comentarios a alguien más puedo agregarles un archivo puedo bajar no es que en algún momento teníamos este la forma de agregar archivos de de retro no realmente lo que les podemos agregar son los comentarios ok y publicárselos puedo tener todo el historial de los comentarios ver la tarea como evidencia lo que les decía las tareas se van guardando en google drive y esa es la evidencia que tenemos como entrega cuando se hacen correcciones y comentarios directos sobre el documento de imagen porque en ocasiones estas no les aparecen si ese es el problema a veces también que hemos encontrado que no sé si no hay como sincronización respecto a los comentarios o que escribimos dentro del documento este y no les aparece entonces esto pues más bien es como parte de la configuración del administrador entonces pues ahí la recomendación si sería que mejor les entregáramos este los comentarios si no pero los comentarios directos sobre el documento este si a veces tiene un poquito más de complicación al realizarlos se pueden editar los comentarios una vez publicados si si se pueden editar pero por ejemplo vamos a poner acá donde habíamos puesto algún comentario a alguno de los alumnos donde está acá está a quien le habíamos dado un comentario por ejemplo a Mariana no a quien le dimos comentario creo que le dimos comentario a Berenice vamos a ver la entrega ahí está vemos todo el historial de los comentarios ah no te habíamos dado comentario yo me acordaba ah pues era la misma no le habíamos dado comentario los comentarios como tal no los puedo corregir queda como todo el historial de los comentarios que yo haya hecho y puedo poner un comentario adicional de este de bueno en referencia al comentario que te hice anteriormente cuando se hacen se puede editar la escala de calificación siempre es numérica si las calificaciones se pueden agrupar por trimestres bueno ya vimos que lo puedes hacer como tipo ponderación va a quedar grabado me parece que si todos los webinars ya les contestaron ahí que van a ser grabados para calificación para calificar tareas la rubrica para calificar tareas por ejemplo cuando estamos trabajando en una tarea en específico me voy a regresar me voy a regresar a mi webinar ok voy a ingresar a la tarea que ya tengo hecha bueno voy a generar una rápidamente si me da tiempo sí aquí está voy a crear una nueva tarea nuevamente entonces le voy a dar tarea dos ok ahí están las instrucciones todo la voy a meter aquí para todos mis estudiantes la voy a meter en categoría de calificación tareas va a ser una calificación de 10 puntos la fecha de entrega si ustedes desean la voy a meter en el apartado de los temas en tareas y me voy a ir a la rúbrica ok le voy a decir que voy a crear una nueva rúbrica y aquí recuerden que en las rúbricas yo tengo que tener mis categorías y mis niveles ok mi categoría por ejemplo puedo tener en lo del mapa mental bueno estableció correctamente las relaciones estableció correctamente las ideas manejó no sé dependiendo de lo que yo le haya solicitado manejó imágenes este lo de los errores de falta de ortografía entonces ustedes van estableciendo sus criterios a cada criterio tienen que dar una descripción esto es una configuración de una rúbrica realmente no el vaciar la classroom tiene que ser transparente los puntos obligatorios que se va a tener que es hay un elemento obligatorio que tenemos que tener dentro de la configuración esto es yo le puedo dar 10 puntos con relación a este a este criterio ok puedo dar 10 puntos 5 puntos 3 puntos de acuerdo como yo tenga estructurada mi diseñada mi rúbrica y a partir de ahí una vez que yo tengo el criterio y que le di el puntaje máximo yo puedo ir estableciendo los niveles puedo tener de 3 niveles puedo obtener de 5 niveles incluso con esta herramienta yo puedo tener también la generación de una este ¿cómo se llama? de hay de una lista de cotejo una lista de cotejo ya saben que una lista de cotejo yo le puedo dar cumple no cumple sí o no y solamente estar manejando dos este dos niveles ¿no? entonces esta es la forma de cómo generar la rúbrica ya la tengo diseñada ya la tengo conceptualizada pues ya es directo este llevarla a Classroom y luego este ¿qué más tenemos? la parte del plagio en un trabajo pues que Classroom tenga como tal este una herramienta asociada antiplagio este pues no no como tal no muchas al parecer solo se agrega los comentarios correcciones utilizando la app de Classroom les aparecen los alumnos ok entonces ah era también lo que les comentaba cuando ustedes bajen este en alguno de sus dispositivos móviles directamente la app pues van a tener algunas limitaciones pero también algunas ventajas ¿no? en lo que respecta a la calificación así como muchas otras este aplicaciones el calificar es a veces mucho más cómodo en una tableta que incluso en la aplicación web el generar todos los contenidos y generar toda la estructura del curso les recomiendo que si se haga en la web se pueden girar ¿qué? se pueden girar las tareas que te envían en horizontal que es difícil leerlas en horizontal las tareas que te envían o sea yo le aconsejo ahí que mejor lo bajes es factible porque viene a ser lo mismo ¿no? cuando estamos trabajando ya en tableta y bueno en celular ni les recomiendo como es factible como docente dar de alta a los alumnos y claro tú mandas invitación estamos por ejemplo en ya me está dando en tiempo en las personas ¿ok? en las personas tú le das adicionar alumnos ya sea que les mandes el enlace o aquí tú les das de alta al correo les mandas una invitación y hasta que ellos contestan la invitación del correo entonces se integran entonces tú ahí la forma como tú puedes controlar es no dándoles un enlace no dándoles un código como lo hicimos ahorita sino que tú directamente lo hagas a través de su correo tú a través del correo les mandas la invitación y cuando ellos la acepten ya se integran a tu curso y ahí no tienes necesidad de estar compartiendo ningún código o ningún enlace en que pues a lo mejor lo puedan compartir con cualquier otra persona ¿no? gracias ahora sí bueno ya nada más rápidamente Mariana el año pasado aquí el año pasado es que tiene que ver con lo que pasó al principio de que muchos de mis compañeros no pudieron entrar a tu curso eso mismo me pasó habían entrado mis alumnos al curso pero a la hora de hacer el examen no les aparecía el examen y lo intentamos por activa y por pasiva entonces ¿cuál es el problema? el del correo que ellos se dieron de alta el problema el problema es cuando juegas entre un correo privado personal de Gmail o el correo institucional ¿no? así es si estamos en una cuenta institucional todos tienen que ser a través de la cuenta institucional ¿no? que fue lo que pasó ahorita que me decían que no podían o que no me acuerdo que no podían accesar si estamos en mi cuenta personal no sé si les permite a través del correo la misma cuenta firmarse en una clase por ejemplo personal me parece que tampoco entonces o jugamos todos institucionales o jugamos todos como externos ¿no? que sería lo ideal por eso las cuentas institucionales para como seguridad no permitir que alguien externo entre ¿no? salvo como lo también eso a nivel configuración a nivel institucional que lo permita el administrador ¿no? si el administrador no lo permite pues no aunque nosotros lo querramos hacer pues no y no el administrador nosotros sino el administrador de la suite ¿no? ajá yo creo que se vuelve un poco loco porque como tienes unidas muchas muchas cuentas de gmail ya me pasó a mí y la verdad es que tuve que cambiar de plataforma a la hora de los exámenes ya tienes a los alumnos desesperados mandándote mensajes de no puedo entrar no puedo entrar sobre todo además si haces exámenes que es por tiempo definido ¿no? entonces lo digo para que lo consideren los demás compañeros porque puede que les suceda y es un horror porque es muy desesperante que los alumnos empiecen a escribirte que no pueden entrar al examen y otros ya los tengan y ya estén contestando entonces tienes un desfase de alumnos entre los que sí pudieron ingresar y sí pudieron hacer el examen o que se les cerró antes la plataforma y a otros que definitivamente nunca pudieron entrar aunque fuera en el del correo institucional entonces a veces a mí me parece que eso es un problema cuando tienes más de una cuenta ya abierta en el sistema de Google sí, sí, sí sí entonces la recomendación sería ¿no? que desde los alumnos saben que todos vamos a trabajar con cuentas institucionales y nadie se anda metiendo ¿no? y tú revisar por ejemplo ya cuando tengas a tus alumnos dados de alta ¿no? de cómo están trabajando al enviarles el correo ¿sale? ok gracias Juan Daniel para terminar hola buenas tardes hola buenas tardes es comentario sobre lo que comenta la compañera cuando nosotros los docentes trabajamos con una cuenta institucional le tenemos que derogar el permiso al alumno y es en la configuración del formulario de Google donde tenemos que configurar que todos puedan ser visibles aunque no pertenezcan al mismo dominio nosotros en colegio de bachilleros aquí en Baja California Sur los maestros sí tenemos cuenta institucional pero los alumnos no entonces lo que tenemos que hacer es configurar el formulario para que todas las personas ajenas a ese dominio también puedan contestar el formulario y ya nuestro examen nos va a dar la evaluación la calificación este de dicho examen es mucho la verdad es mucho más práctico utilizar el formulario Google sí sí claro porque nos arroja automáticamente la calificación en nuestra en nuestra sábana de las calificaciones no que si lo hacemos con un formulario que no externo sí este ahí voy a tener que volver a transcribir las calificaciones de los alumnos nada más ese es el comentario así es sí muchas gracias sí dependiendo del esquema con el que esté trabajando cada quien si nosotros bueno quien en determinadas instituciones tenemos la posibilidad de que tanto alumnos como profesores estemos en cuenta institucional pues ese sería lo ideal todos en cuenta institucional tomando el comentario de Juan Daniel pues ahí dice bueno los alumnos no la tienen entonces lo que les comentaba cuando generé el examen que les dije que no me iba a entretener en lo que es la configuración del formulario porque bueno esa era otra cuestión a través del formulario si puedo filtrar quien entra quien no entra horarios y en qué momento lo cierro entonces ahí sí también ya sería cuestión de controlarlo desde ese punto ok bueno pues muchas gracias este estamos terminando no sé me parece que el maestro Joaquín iba a terminar gracias y pues muchas gracias a todos les agradezco su atención este voy a abrir mi camarita y pues maestro adelante muchas gracias este muchas gracias a la maestra Susana creo que es una experiencia muy enriquecedora para todos me parece que esta es una herramienta muy importante que nos puede ayudar a todos los docentes a trabajar de una buena manera y como a manera puntual quisiera comentarles que ya están abiertos los registros para todos los talleres les recuerdo que el próximo taller es el día 4 de octubre y es exámenes interactivos y dinámicos con CAHUT lo va a impartir la maestra Susana quizás en algún momento nos pueda ayudar o nos pueda orientar hacia vincularlo a Classroom para que también sea un poco más enriquecedor y eso sería todo por el día de hoy como parte de la Coordinación de Desarrollo Académico e Innovación Educativa les damos las gracias y pues nos vemos la siguiente semana reciban un cálido abrazo virtual y les pedimos que sigan cuidándose buenas tardes y esperamos encontrarlos dentro de 15 días hasta luego gracias hasta luego gracias gracias hasta luego hasta luego hasta luego buenas tardes muchas gracias hasta luego gracias buenas tardes gracias Gracias por ver el video.